...que trabajó y se entregó a la muerte por su propagación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradezco a los padres que han venido de distintas parroquias, gracias por acompañarnos. También le decimos a los que vienen de distintas parroquias, a los que vienen de distintos pueblos, vecinos, que el Señor los bendiga. Ahora les pedimos también oraciones por nuestra parroquia, también por nuestros colegios parroquiales. Y pedimos también que nos vemos, que nos escuchan por esta persona, pues precisamente que está el Señor, que decía que Él siempre ha intentado, o ha venido muchas veces, o durante los años, ha venido a la Santa Pisa, que el Señor los bendiga a todos.